Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendus.es y te voy a presentar el taller de tracking al que puedes apuntarte aquí porque empieza este lunes y el plazo de inscripción se termina mañana a medianoche, domingo 8 de octubre. Pero espérate un momento porque antes te quería decir que ayer di una clase gratuita, una superclase, sobre tracking en Blender en la que hicimos el tracking de dos escenas y en la que hicimos un proceso completo de tracking e integración y composición con este resultado. Si quieres aprender a hacer este tipo de integraciones y poder poner tus modelos encima de una escena de un vídeo que hayas grabado, echa un vistazo a la clase gratuita que te dejaré en la descripción de este vídeo y después si te apetece, si te parece interesante, puedes echar un vistazo y apuntarte al taller de tracking en el que aprenderás a hacer tracking más complejos como los que vas a ver en este vídeo. El tracking es un proceso mediante el cual vamos a hacer el seguimiento de distintos puntos a lo largo de una escena de un vídeo real y a partir de esos puntos Blender va a ser capaz de calcular parámetros como por ejemplo la perspectiva, la distancia focal, la posición de la cámara y su rotación, la distorsión de lente y un montón de parámetros gracias a los cuales vamos a poder obtener en 3D un movimiento de cámara exactamente igual o lo más similar posible al movimiento de cámara que se hizo cuando se grabó el vídeo. Y una vez tenemos esto, tenemos la cámara en nuestra escena así que solo tenemos que colocar nuestros modelos o animaciones en la escena 3D y cuando hagamos el render ese 3D va a encajar junto con el vídeo como estáis viendo en estos ejemplos de aquí. Pero el tracking de cámara no es el único tipo de tracking que podemos hacer porque además de trackear la cámara también podemos hacer tracking de objetos que vamos a utilizar la misma técnica de tracking y hacer seguimiento de puntos para reconstruir el movimiento de objetos en el vídeo. En este caso, en estos ejemplos que estáis viendo, lo que estamos haciendo es hacer un tracking de las cabezas para obtener el movimiento de las cabezas y luego poder añadir elementos o como en este proyecto hacer un reemplazo total de las cabezas por las de otros actores. Pero además de esto también tenemos otros tipos de tracking como el tracking 2D de puntos concretos que luego podemos utilizar para crear modelos que sigan un punto 2D en el vídeo o podemos utilizar tracking planar como lo que estamos viendo aquí que consiste en trackear distintos puntos de una superficie que es plana como en este caso este cartel y luego podemos utilizar esos puntos para establecer la posición de un gráfico y que ese gráfico se vaya deformando con la deformación de esas superficies. En este ejemplo tenemos también un tracking de cámara y hemos superpuesto un plano con una cuadrícula a la mesa sobre la que luego podríamos integrar objetos 3D. Aquí tenemos otro tracking de una cabeza pero en este caso es una cabeza más compleja porque tenemos muchos obstáculos como el pelo que está por delante pero para que veáis el tipo de cosas que se pueden trackear con Blender. Y aquí tenemos una integración de unos modelos animados también en un tracking de cámara. Así que básicamente para resumir vamos a hacer un seguimiento de puntos y a partir de esos puntos luego podemos reconstruir el movimiento de cámara e integrar gráficos o también modelos completos con sombreado, con iluminación y demás que se integren en nuestra escena como este de aquí. En este caso no tenemos materiales pero os hacéis una idea de cómo va el tema. Así que sin más espero que te guste y nos vemos en la clase gratuita y dentro del taller si te apetece. ¡Hasta luego!